Perfecto muchachos, continuamos donde dejamos la vez pasada exactamente, no me he movido ni siquiera un poquito, ¿por qué? Porque quiero seguirlo jugando con ustedes muchachos, que puedan ver todo lo que hago por aquí, que les sirva también como tutorial, si lo queremos ver a jugar, si no han encontrado algo, si quieren tener toda la experiencia de juego, pues que puedan disfrutarlo, como debe ser, ¿no? Yo lo que vendo es un buen jugar, un buen gameplay, venimos aquí, tenemos cinta, bien, perfecto, balas, por favor, crafteamos algo, no se puede craftear nada de momento, una carta, Eh, leemos, nada, bien, continuamos, ah, aquí está la caja, vean, aquí está la caja, necesita combinación, perfecto, la combinación, ¿dónde está? Muy buena pregunta, muchachos Aquí está Ah, no Ah, sí está, sí está 822-36, bien Y abrimos acá Oh, qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Cargamos ¿Todas las balas cargadas al máximo? ¿Todas las armas? Esta no A ver, yo quiero verlo jugar Muy malo, Sam Eres más malo que la lepra Vamos, Eli Tú puedes hacerlo Ush Estas interacciones están muy Muy ásperas Vamos, Eli Demuestra que estás con el Tellez No, Eli Ahí te vi mal No, no, te he dado una paliza ¿Cómo que me has dado una paliza? Es casi un empate Sí, vale Yo digo que es empate Apoyo a Eli Esta gente Bien, continuamos Bueno Vamos a continuar Por aquí Perfecto Claro que sí, Eli No te vayas a dejar sola Bien Vamos a hacer un flanqueo intenso Muchachos Para quien no sepa Qué es flanquear Es Darles la vuelta Prácticamente Me toca casi llegar hasta la casa Para que salgan ¿No? Vamos a comer unos chocolates Muerto, papá Digo Muerto, papá Eh ¿Dónde, coño? ¿Dónde, coño? Joder Casi no lo mato Estoy escuchando muchos perros Solo espero que no Que no tenga que matar perros Vaya Parece ser que ya acabé Con toda la gente mala Voy a curarme Por lo pronto Y craftear Bien Es por James Franco, ¿no? Bien Podría entrar por ahí Pero me parece muy Muy ¿Sabes? Como entrar por la puerta principal No creo que sea la mejor idea Entonces vamos a Entrar por la puerta de atrás No voy a llamar su atención Yo ¿Qué difícil es dar ese en la cara? Mierda ¿Qué? ¿Hay otro? Mierda Listo, 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 listo Eh, eh, eh Te curas, te curas, te curas Te curas, te curas, te curas Bien Bien Mierder 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 Espérate, recargo, amigo Gracias Qué amable eres Uy Por Dios Se nos ha venido Complicando, muchachos Pero Lo pudimos solucionar Poco a poco ¿Y el Franco? Joder ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Uy Uy Otro Sí Así En el cuello Oh, qué bien Oh, esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta, esto me gusta Para ampliar, dice Bien ¿Muerto tú? ¿Muerto tu amigo? ¿Muerto el primo de tu amigo? ¿Muerto el amigo del primo de tu amigo? Oh, qué tiro ¿También tú? ¿Otro? Ay, joder, me equivoqué Vamos, Joel Vamos Vamos, Teches Oh, qué lindo En el pecho En la cara como que Oh, qué bien Vamos, chicos Vamos Eh, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mierda Eh, amigo Ah, uy Que no se muevan Ah, pendejo Me dan el estómago Porque me hacen la cara Resiste mucho tiro ¿Tú muerto? ¿Tú también? Oh, qué lindo Oh, qué bien En el cuello Oh, en la pierna Joder Eh, yo la verdad Muchachos Eh, ¿y qué hago aquí? ¿Qué? Mierda Mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que se ve ¿Será que se ve Alguien? Mierda No, no se ve Nadie Bueno, yo no veo A nadie Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal Muestra tu cara Muestra tu cara Muestrarte, muestrarte Muestrarte Tu carita, tu carita Bien Bueno Henry La verdad es que me fastidas Dispara Se los escuchó reviendo Como si lo estuviera al lado No 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 Sam no Buena esa Ellie Joder No registró el tiro Bien, bien, bien Necesitan un francotirador En una invasión zombi Ya saben a quien llamar ¿Cómo hago para irme? Bueno Que la cosa se complicó Vámonos Joel, vámonos ¿Estás bien? Aquí sigo ¿Algún herido? No, todo bien Vale, creo que es hora de largarse Vamos En marcha Salgan, 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 salgan Cierra la puta boca Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país Ah, tío Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien Bien ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Ellie, Ellie No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Conversaciones de hombres, muchachos Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir Que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida Que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de Melocotones en Almíbar? Uy, eso es más rico que Ricky ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Mordieron al negrito Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados Sin control sobre su cuerpo? Me da miedo Me da miedo que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Te veo mañana Qué bonita Eli Qué grosero el chino Efectivamente Si lo tuvieron que haber mordido Muchachos Ahí está Qué rico Tengo mucha hambre Tú soy yo Gracias ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale Eh Sam Que muevas el culo Sam Ya está transformado Sam ¿Pero qué? La mierda se transforma ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! Eli Eli ¿Estás bien? Dios mío ¿Sam? No Oh no Sam Henry Meli Quédate aquí Henry 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 ¿Qué has hecho? Voy a quitarte el arma ¿Vale? Sam Vale, vale Calma Es culpa tuya No es culpa de nadie Henry Es todo culpa tuya Henry Henry No Qué intenso muchachos Qué intenso O sea Y ya espero el huevo Teníamos ahí Un momento en el que Sentíamos que teníamos feeling con unas personas Que podíamos apoyarnos Que veamos un futuro Y Y se derrumbó En dos minuticos ¿Escitado? Continuamos muchachos Siempre reviso un poquito atrás Por si hay algún easter egg O alguna Algún coleccionable Pero pues no No lo hubo Continuamos Es que quiero Quiero encontrar los cinco suplementos Que me hacen falta No sé si ya los encontré Incluso Sí Sí, ya los encontré Vamos a aumentar la salud máxima Muchachos O el desvío de las armas Salud máxima Vamos de este A ver qué pasa Vamos a mejorar el machete Que nos dure un poco más Pero Pero no tenemos No tenemos de sobra Vaya Si no tenemos de sobra Prefiero no No arriesgarme a A gastar en Algo que no necesito Cuando Pueda llegar a necesitarlo Luego Seguiremos por el río Nos llevará a la casa de Tommy Ah, toca bajar por allá Entonces Venga Bien ¡Oh! ¡Qué bien! 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 Eh... Perfecto Vamos a echarnos un chapuzón ¡Wow! A ver Buscaré algo Espera un momento Tiene toda la pinta De tener algo de interés Aquí está Perfecto Muchachos Listo Que... Que a mí en un punto No me consentían tanto Porque Le decía a mi madre Madre Tengo como hambrecita Ah, pero usted estaba Allá me quedó en el computador Y no sentía hambre Típica frase de madre De madre santa Y... Pues si era verdad Cuando estaba en el computador No me había hambre Pero luego se tenía un poquito de hambre Y... A ver Por Dios Lo bueno es que... Claro Entre unas y otras Me resultaba haciendo algo de comida Trabajo en equipo Eso es Eli ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bien! Le pude dar El high five Lo sé Yo también Salgamos de aquí Luego buscaremos comida Vale Pero si me muero de hambre Será tu culpa Ay sí Eli Sí Qué intensiviris Me recuerdas a un compañero De la universidad Lo próximo a mejorar Será El... Movimiento del arma Que el movimiento del arma Sí Es una porquería Vamos a este mapa Eh... Lo reviso ¡Ay! Aquí está el arma Aquí está el arma Joder Casi no la veo Mapa de la planta de energía Del condado Jackson Bien Listo Aquí está El arma este Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Es lo mismo que el rifle Pero en pistola Nos viene bien No... No... No está tan espectacular Como lo pensaba Pero... Vemos así de momento Y ya iremos viendo Cómo podemos Ir cuadrando Esto a nuestro antojo Esto no parece haber mucho más Y vamos a ver Si podemos interactuar con esto Ni se te ocurra coger tu arma Dile a la chica que tire la suya Eli Tranquila Haz lo que dice la dama Vale Decidme que os habéis perdido No sabíamos que había gente aquí Solo intentamos abrirnos paso ¿Paso a dónde? Son de fiar ¿Conoces a esta gente? A él sí Es mi puto hermano Tommy Tommy Dame un abrazo Tommy Sé que te odiabas Que te odiabas Y me odiabas Pero... Pero te amo Deja que te caso Estás hecho un majestorio Oye Ya llegarás tú Esta es María Trátala bien Ella... Dirige el cotarro aquí María Gracias por no volarme Sería embarazoso Si tenemos en cuenta Que eres mi cuñado Al final a todos Nos acaban liando Eli, ¿no? Sí ¿Y qué os trae por aquí? Ah... Es una larga historia Mejor porque no vamos dentro A ver María No tendrás algo de María Por ahí De marihuana Ay Dios Sí Yo no confiaría mucho Taz, 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 taz En esta zona No he estado tranquilo Estos días ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontraría en Jackson Intento devolver la vida A esta central Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas Cascó Tenemos electricidad Yo Te digo Pero volveremos Pero volveremos a hacerla funcionar Ni hablar ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos Eh, Tommy Échame una mano con esto Ahora vuelvo ¿Puedo? Sí, claro Le gusta que le toquen las orejas ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí ¿Cuándo has montado a caballo? Winston El soldado de aquella zona Me estuvo enseñando Si quieres luego podemos salir a dar un paseo Sería genial Ahí puedo consentirlo ¿Nunca has oído por qué le ponen Esos herrajes a los caballos? ¿Esas herraduras? ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando a que Hauser y el resto me releven Estaremos bien Venga Ve a casa con tu familia Un par de horas más Aguantaré Vale Tómatelo con calma Qué bella María Las Marías son una machira Eh, María A ver si abres la puerta, hija María Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él Es mi turno Diré yo Te acompaño Ve con María Encoma un poco ¿Joel? Vamos, Eli Dejémosles un rato Voy a enviar a Tony Espera ¿Joel? Será la sexta vez que intentan volver a conectar las turbinas Solo llevamos una semana Pero parece una eternidad Tengo algo para mí El año pasado regresé a Texas A casa La mayoría de nuestras cosas ya no la estaban La mayoría Ten Está un poco descolorida Pero se ve bien La foto con la hijita Gracias, hermano ¿Seguro? Es que Me he dicho que estoy bien Vale Yo te la guardaré Tommy Yo Tengo que hablar contigo En privado Sí Vale Voy a echar un vistazo a mis chicos Venga Perfecto, muchachos Ya llegamos Y nos encontramos con el hermano Y Lo vamos a dejar por acá Espero que les haya gustado Si les ha gustado Les haré así por favor Si les ha gustado 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 Les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Gracias por ver Gracias por darle me gusta Gracias por compartir Y Que quedó un gameplay muy áspero Todo hay que decirlo Chao pues